Este polaco una vez más y el preto Valdés me da cantante Comprende la mujer Dice Óyelo Dale, mira no seas hombre Si mira tu hombre Te dice que la quiere Dale, mira no seas hombre Si mira tu hombre Te dice que la quiere Comprende la No le haces caso Y ella piensa mira que es un fracaso Entiéndela Esa es tu reina Por eso digo que sabe la entenderla Comprende la No le haces caso Y ella piensa mira que es un fracaso Entiéndela Esa es tu reina Por eso digo Ay Cada vez que yo la miro no la puedo soportar La manera en que la tratas y también la maltratas Si polaco te canta Escúchalo bien Y aprende a respetar a tu mujer Cada vez que tu le traes Cada vez que yo lo siento Porque esa mujer me ya está llena de sufrimiento Por eso te digo trátala bien Y recuerda que tu madre fue una mujer Dale, mira no seas hombre Si mira tu hombre Te dice que la quiere Repitele y dile que Dale, mira no seas hombre Si mira tu hombre Te dice que la quiere Te dice que la quiere Pasa a llamarte No la quieres su querer Y la vida está dura Y no se parte sostener No la ves gritando De otra forma pa' saber Que en tus brazos subiste una buena mujer Solo puedes cambiar y volverla a querer Y todo malo rato mira déjalo correr Y para todo el mundo Un buen ejemplo vas a hacer Tú Ya Dale, mira no seas hombre Dale, mira no seas hombre Mira tu hombre Repitele Te dice que la quiere Dale, mira no seas hombre Mira tu hombre Te dice que la quiere Dale, mira no seas hombre Recuerda que tu madre Mira fue una mujer Cuando polaco te canta Escucha los pies Como polaco y el fuerte En esta canta el reggae Tú Dale Mira, no seas hombre Nada, ves Si te pidele y dile que Te dice que la quiere Si